Hola, hoy daremos un paseo hacia un restaurante llamado Rodeo Gris, ubicado en Aguanagua. Nuestro punto de salida es el distribuidor Lomas del Este en Valencia. El clima ha sido lluvioso en esta tarde de septiembre, por lo que vemos el cielo un poco nublado. Estamos transitando por las inmediaciones de una urbanización llamada Las Chimeneas, en donde hay precisamente dos chimeneas que algunas personas osadas han escalar. Las Chimeneas Esta es una zona de vallas publicitarias cotizadas en la ciudad. Muchas empresas colocan su imagen aquí. Es sumamente visible. A nuestra izquierda tenemos el Parque Fernando Peñalberto, o también llamado Negra Hipólita. Para seguir nuestro camino, pasamos bajo el distribuidor El Trigal y continuamos en vía recta. Ya estamos más cerca. Esta es una zona de la izquierda Esala Hipólita. La cerita边 de laiela área limitada, avez reúcido máséchando a la izquierda. Y oy esta bacteria selecciona Ala Hipólita. O la pista novieta. C facultadilla. A la izquierda Ihre единosa 5 horas. O la infraestructura del Distrito comments. En respidor moro de personas que solo hayan familias Microficaz, oren y aún así advertisementas. Gracias por ver el video. 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 Estamos pasando frente al centro comercial Samley por la entrada denominada Home. El centro comercial tiene tres entradas más. Vemos ahora el biomercado, una de las cadenas de supermercados más populares en el estado Carabobo. Es bastante grande y completo. Tomaremos la salida que nos lleva a una vía de servicio paralela a la autopista. Aquí en Parado Jardín Gourmet ubicas locales variados de comida, tales como mexicana, carne, pizzas, entre otros. Gracias por ver el video. Es común ver los semáforos de nuestros municipios a jóvenes y adultos ganándose la vida limpiando parabrisas, vendiendo dulces, paños de cocina, frutas, entre otros tipos. Ahora nuestro parabrisas brinda una mejor vista cerca. Hemos ingresado a una avenida que se denomina Avenida Valencia. Finalmente aquí está el restaurante Rodeurri. Tiene estacionamiento gratis por el que ingresamos al momento. En este local el menú nos ofrece una variedad de carnes, bebidas, postres e inclusive hamburguesas. Demos un pequeño vistazo al restaurante. Es un espacio cómodo, amplio, fresco, con un ambiente familiar muy agradable. Con espacio incluso para los niños. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Recuerda darle like y seguirnos en nuestras redes. Bye.